Caminando por las calles de esta ciudad, yo te veo mi negrita de aquí para allá, con tus ojitos mirando siempre para el cielo porque para arriba es que vas, poco tiempo mucha prisa es vivir acá, maquillando con sonrisas la realidad, ya no hay tiempo para eso, libera tus sueños, vente conmigo a bailar, gózalo, que cuando goza mi negrita eso me hace feliz, vívelo, pues quien lo vive es quien lo puede contar y reguir, vétalo, que moviendo la cinturita es que te sientes mejor, óyelo, escucha bien como mi canto está cargado de emoción Ya la historia está cambiando hay que cosechar y el fruto de tu trabajo empieza a llegar tus ojitos ahora son mi tesoro, más bello mi motivo al caminar paso a paso día a día crecemos más, los sabores de la vida empiezo a palpar todo gracias a tus besos que son mi consuelo cuando me voy a insultar gózalo, que cuando goza mi negrita eso me hace feliz, vívelo, pues quien lo vive es quien lo puede contar y reguir, vétalo, que moviendo la cinturita es que te sientes mejor, óyelo, escucha bien como mi canto está cargado de emoción gózalo, que cuando goza mamacita eso me hace sonreír, vívelo, vive, camina para el frente pero siempre se feliz cuidado, pretalito se siente mejor guealo, no llores en ningún camino y ven conmigo por favor oleeno, no llores en ningún camino y ven conmigo por favor guealo, vive soñando, vive cantando, te lo digo corazón vive soñando, vive cantando, te lo digo corazón cumplo vamos a vivirlo juntitos si a tener nuestro paraíso amor Y hasta que se acabe el mundo, seré tuyo con pasión Que esta canción siga sonando siempre para los dos